Ok, hoy estoy en la parte baja, donde están los comedores, por cierto ya he pedido unas pupusas por ahí, a ver si me las hacen rápido porque tengo hambre. Y estamos viendo ahora sí lo que es la ciudad de Panchimarco, está ahí el pueblito de Panchimarco. Miren, podéis ver, ahí está Panchimarco. No sé si logran ver la iglesia, pero ellos sí ahí están en medio. Ok, veo buenos cambios, la verdad que sí, hay que ser positivos. Se ven buenos cambios, buen manejo de acabados también de piedra, buenos muros de contención excelente. Y soluciones de aguas servidas también, como pueden ver aquí. Ah, perdón, como pueden ver aquí. Pareciera como que es de tratamiento, pero no, son aguas servidas. Y pues, ¿qué les puedo decir? Arriba hay otro mirador. Quizás en la tarde a ese rico. Y pues, los cafetíncitos. Sencillo. Mis alumnos subieron aquí a Peña, que está allá. Perdón, estoy al revés. ¿Quieres ir a esa? Ok, sí. Ok, a Peña, a sus dones alumnos. Por ahí los vamos a ver, que se caen. Oh, mentira. Y luego tenemos aquí los restaurantes, los cafetines. Y esperando a mis pupusas ahí en la pupusería Lupita. ¿Ya? Y luego que nos subamos, ¿ok? Creo que además que hacer, ya medimos la plaza y nos regañó un vigilante ahí que dijo que era prohibido. Pero ya la había medido. Ya no podía evitar eso ahí. Así que todo tranquilo. Ya nos vamos a ir hacia lo que es el Parque Balboa. Y después el mirador de los planes. Y terminamos ahí el recorrido. Bueno, tía. Les presento todo lo que es la... El área de abajo, el área de souvenir, estaba arriba. Y aquí está el área de food, de comida, rápida. Ok, vamos a ver.